Buenas, soy Eduardo Medina y hoy pues voy a publicar el más adelantado tutorial de configuración básica DS Linux y el cortafuego en Fedora Workstation, más concretamente en Fedora 34 Workstation aunque este tutorial se puede aplicar en muchas versiones anteriores de Fedora yo me atrevo a decir que en casi todas las anteriores y la verdad que muy probablemente también sirva en versiones futuras del mismo sistema, Fedora Workstation como ya he dicho, este va a ser un tutorial muy básico que va a abarcar simple y llanamente las partes o los puntos más elementales y está orientado sobre todo a usuarios que o acaban de llegar a Linux o son recién llegados a la distribución y que además no tienen profundo conocimiento de computación así que si este tutorial os parece muy poco pues que sepáis que llevo tiempo avisando y bueno, si queréis verme usando Linux un poquito más en profundidad pues ahí tenéis por mi canal el video tutorial de cómo configurar VSTPD en F107 y bueno, ahí podéis verme manejándose Linux un pelín más en profundidad pero la verdad es que reconozco que no domino este componente de manera profunda porque la verdad es que ser Linux es un bicho malo es un bicho malo porque es bastante más complejo de lo que aparenta en un principio y la verdad es que dominarlo, vamos para mí es igual que meterme en las entrañas de Wildland o en las entrañas del kernel, vamos que me pierdo directamente, lo reconozco a pesar de ello espero que este video sea de utilidad bueno, para saber digamos la parte más básica y para entenderla, ¿no? voy a echar voy a iniciar Federal 34 Workstation 9 boxes inicio sesión en FDRAGORA y bueno para la configuración gráfica perdón de CELINUX el paquete es este POLICY CORE UTILS GUI para la configuración gráfica del FIREWALL el paquete es este FIREWALL CONFIG con estos dos paquetes que bueno, he mostrado su instalación en diversos tutoriales pero nunca he explicado para qué sirven y cómo se usan, ¿no? así que hoy por lo menos las partes más fundamentales las voy a explicar bien cierro la FDRAGORA y accedo a la administración de CELINUX es este lanzador de aquí se inicia introducimos contraseña tarda un poco en iniciarse y aquí lo tenemos como veis aquí están los booleanos creo que CELINUX tiene definida política hasta para Firefox la verdad es que he etiquetado de archivo o sea la verdad es que este es un componente muy complejo la verdad así que voy a centrarme en la parte más básica que se puede abarcar de aquí desde la sección de status que digamos que permite bueno establecer o configurar la parte más esenciales, ¿no? y bueno, ¿qué es CELINUX? pues CELINUX es un módulo de seguridad que establece pues política de seguridad para el kernel y bueno, creo que también abarca otras cosas su desarrollo fue iniciado por la NSA la agencia de seguridad de Estados Unidos y bueno, este origen hace que muchas personas desconfíen de CELINUX pero este componente o este módulo de seguridad está publicado bajo la licencia GPLv2 o sea que su código fuente está totalmente disponible y además con una licencia que es software libre de línea dura o sea la GPLv2 estándar y su desarrollo desde hace muchos años corre a cargo de Red Hat así que bueno, desde mi punto de vista CELINUX es un componente totalmente confiable bien, aquí tenemos el tipo de política predeterminada más adelante explicaré las opciones y me voy a centrar en el modo impositivo que se puede cambiar después de iniciar el sistema en impositivo o permisivo y el predeterminado pues en el arranque del sistema qué modo tiene o sea puede estar inhabilitado de hecho se inhabilita CELINUX en permisivo o en impositivo en inhabilitado pues como acabo de decir inhabilita CELINUX no hace falta decir nada más en impositivo pues cada vez que se detecta una violación de una política de CELINUX pues se encarga de bloquear ese acceso el proceso que haya violado la política de seguridad por ejemplo un acceso a través de la red que viola una política de CELINUX pues se encarga de bloquear ese acceso y además lo registra en un log en permisivo pues no bloquea no bloquea pero si hay una violación de la política o de una política de CELINUX lo registra o sea permite que la acción que viola la política se lleve a cabo pero registra la violación de esa política y bueno no hay mucho más la verdad es que CELINUX tiene fama de ser dragón de recursos pero desde mi experiencia la verdad es que el impacto que tiene en el rendimiento es muy niño o sea muy niño la verdad es que con videojuegos no aprecio ninguna diferencia a lo mejor si registrara el rendimiento posiblemente si podría notar una pequeña diferencia pero lo que es en juego bueno al menos que esté registrando el rendimiento la verdad es que no yo no noto nada por lo menos por mi parte tanto en este ordenador que tengo un Ryzen 7700 como en mi antigua torre en la que tenía un Intel Core 2 Quad Q8300 y bueno como hay que establecer el modo impositivo pues si os preocupa mucho vuestra seguridad obviamente lo suyo es ponerlo en impositivo yo por ejemplo en esta máquina en mi máquina física pues como soy el único que usa ordenador en mi casa pues la verdad es que lo dejo en permisivo sinceramente pero en el portátil que corre el riesgo de acceder a redes posiblemente no muy confiable pues lo dejo en impositivo así que nada como acabo de decir si os preocupa la seguridad pues lo dejáis en impositivo que está por defecto y Santa Pascua mientras tras el tocho que acabo de soltar por mi boca voy a exponer la posibilidad que hay en el tipo de política predeterminada la verdad es que desde aquí no se ve pero bueno si queréis configurar esto mismo desde la consola pues tenéis que dirigiros al siguiente fichero o sea a ver vamos a ahí aquí está grandecito gdit etc clinux config es el fichero de la configuración básica de clinux y como podéis ver por aquí aquí está el el modo impositivo enforcing aquí está está en inglés aquí tenéis un poco de documentación o sea como veis esto es impositivo permisivo inhabilitado lo que pasa es que está en inglés y aquí tenemos lo que es la el tipo de política predeterminada que como veis está targeted o sea dirigido pero está se puede establecer al mínimo o también el la protección de seguridad multinivel la verdad es que sobre esto último sobre esta última opción os dejaré algo de documentación de redhat de la descripción como dije sólo os mostraré las opciones porque como veis estoy surfeando simple y llanamente la superficie y la verdad es que yo creo que para un usuario de escritorio no merece la pena profundizar demasiado para lo que necesitas a ver pues bueno vamos a poner aquí menos menos ahí vamos a ponerla aquí está un poco más grande bueno así pues ya está pues ya hemos acabado con lo que es el linux vamos a proceder con el firewall y voy a empezar con la instalación de nginx ya sé que os va a resultar un poco raro pero más adelante entenderé el motivo de por qué he instalado este servidor de http bien voy a sudo systemctl start engines y vamos a ponerlo también enable por si reinicio vamos a poner clear ip ad show y vamos a ver que ip asignado aquí hecho a través de la red de de kv de kv o bueno de build manager más bien vamos a pegar https no http oye que no que no quiere enterarse oye bueno tampoco es es un drama pues venga vamos a la configuración de cortafuegos aquí lo tenéis podéis buscarlo por cortafuegos o por firewall a ver ahí firewall ahí vamos al mismo sitio contraseña que torpe soy hoy y aquí tenemos la configuración básica bueno configuración gráfica del cortafuegos de la cual abarcare la parte más básica bien antes de continuar voy a ir a la pestaña puerto y como veis los primeros 1024 puertos pues están reservados y fedora workstation de manera predeterminada pues tanto para tcp como para udp o sea mediante tcp o mediante udp los puertos del 1025 hasta el 65.535 pues están todos abiertos o sea es un pequeño detalle a tener en cuenta así que si por ejemplo utilizáis algún algún servicio o algún software que esté escuchando a través de estos puertos como por ejemplo el steam link que funciona a través de un puerto posterior al 1025 ya no me acuerdo cuáles son pues tenéis que tener cuidado porque al estar abierto por defecto desde fuera se puede acceder vale así que si os preocupa mucho vuestra seguridad seleccionáis y le dais a quitar y seleccionáis esto y le dais a quitar vale pero esto es en tiempo de ejecución cuidado tenéis que darle a permanente ahí va permanente y quitar y quitar vale porque si os dejáis en en tiempo de ejecución obviamente solamente eh funciones los cambios surtirán efectos solamente pues en este encendido de la computadora no pues ya está como veis aquí tenéis los servicios están bastante auto aplicado para las personas que sepan configurar esto y y vamos a ver dónde está la arma de cántaro FG ajá aquí está ya no lo he encontrado dónde está el HTTP aquí está pues ya está vamos a poner esto aquí selecciono el HTTP como veis ha aparecido aquí que los cambios han sido aplicados y como veis he podido acceder al Allen Gins instalado en esta máquina virtual pero como veis está en tiempo de ejecución que pasa que si cierro esto y reinicio aquí estoy de nuevo a ver aquí estoy de nuevo ahora vamos a acceder a otra vez al cortafuegos, vamos a darle aquí y vamos a buscar otra vez el HTTP, aquí está como veis, si damos refrescar ya no me da permiso, tenéis que darle otra vez, sale otra vez lo de los cambios aplicados, le doy a reintentar y ya está. Pues bien, si se quiere abrir este puerto de manera permanente, cosa que sólo recomiendo hacer si vuestro equipo no sale de vuestra casa y no hay riesgo por ahí, por ejemplo, si estáis conviviendo con alguien que muy manaza con los ordenadores y claro, a través de la red, pues a lo mejor de la red local se cuela algo y con el puerto abierto, pues adiós, ¿no? Pues bueno, para hacer permanente el cambio, pues se le da permanente, buscamos otra vez el HTTP, se selecciona, cambio aplicado y bueno, vamos a reiniciar otra vez más. a iniciar sesión y voy a reiniciar esto y como veis sigo teniendo acceso porque vamos al cortafuegos y el HTTP, como veis, está aquí. Vamos a probar esto, lo de los puertos liberados que son todos a partir del 1025. vamos a quitarlo, vamos a cerrarlo, vamos a maximizar esto, vamos a reiniciarlo a ver si esto hace lo que yo pienso que tiene que hacer a ver, vamos a abrir el cortafuegos, lo tenemos aquí, ahora contraseña, contraseña, puerto, veis, lo tenemos aquí, ahora vamos a hacerlo permanente y nos vamos a fulminar, total, para algo tengo las instantáneas de la máquina virtual para recuperar configuraciones vamos a iniciar sesión oh, anda que hoy hoy estoy fino, eh fino, fino, fino bueno, bueno, vamos a abrir el cortafuegos otra vez contraseña otra vez puerto, y veis, ya está fulminado, o sea, si queréis fulminar estos, los puertos abiertos a partir del 1025, pues, recordad siempre seleccionar aquí en permanente, ¿vale?, porque si no los cambios solo durarán el arranque del ordenador actual, vamos básicamente, por lo menos, a nivel de escritorio ya, a nivel del servidor ya no me meto, porque, como he dicho, esto es un tutorial básico para usuario sin profundo conocimiento y yo creo que, bueno, esto es suficiente para un uso en escritorio pues ya está, esto es todo, aquí tenéis el tutorial muy básico de selinux y el firewall en Fedora Workstation, o para Fedora Workstation he probado en Fedora 34 pero en Fedora 33, estos mismos pasos tendrían que ser idénticos y muy probablemente en Fedora 35, Fedora 36 siga ahí y mi mayor preocupación, la verdad es que estas dos herramientas gráficas que desde mi punto de vista son muy útiles, pues acaben descontinuadas espero que sigan siendo mantenidas porque, bueno, a mí por lo menos me hacen el avión, la verdad, como decimos, por aquí, por mi tierra pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!